Arche Fire, Historial, 2024, semana 37, lunes 31, fui a traer un comprobante del banco Cuscatlán para empezar a vender. Martes 1. Arreglé el mod RM de 32 bits para guardar el tamaño del desplazamiento de 32 bits al leer o escribir, que es algo que el BIOS de la ThinkPad 390X parece usar para una instrucción test extendida con offset de memoria de 32 bits, aunque el offset es 0x49 y no es necesario, pero así está implementado el código de ese BIOS sin ninguna necesidad, si de todas formas es código ROM, que pienso ver si logro modificar, por ejemplo, con DMA de disquet, con DMA de memoria memoria. Necesito hacer un generador para revisar de mejor forma todo el código, por ejemplo, si genero todo cada vez con el mismo código para generar, si quito y pongo cosas, si hago todo el código a usar de NASEM de forma viva, activa, en vez de una cadena de texto escapada con el código que ya tengo estáticamente del emulador o de otros proyectos, solo voy a cometer cada error una vez, y al resolverlo se va a arreglar todo, puedo revisar y limpiar los generadores más y más, y eso por fuerza va a hacer que todo lo que limpie y comprima en pocas instrucciones, no pueda tener errores. Lo arreglé dos veces, con esa función mod RM duplicada con una parte nueva mala, y una vieja totalmente buena y comprobada. Miércoles 2, para arreglar el error de que no se limpiaba la pantalla al emular la INT-10H en la ThinkPad 390X, vi tan lejos, al final de lo que conocía, el final de la UTCB los regresos de llamadas entre debuggex y el log de mi emulador, antes de cargar el segmento ZeroCourse B800, o cada mil instrucciones, a ver donde había una diferencia de caminos totales de ejecución. Resulta que encontré la instrucción extendida de 7 subopcodes ZeroCourse F6, test, que estaba cargando mal y MM8. Una instrucción con offset de 32 bits, sin necesidad por un error de actualizar TMP-RIP, para funcionar sin caché en la función de resolver mod RM de 32 bits. Con los dos logs numerados acercando la numeración de los bloques entre más cerca, y más que todo viendo las regiones generales de acciones conocidas, de direcciones CS-2IP, de los mismos retornos y secuencias, no solo las mismas llamadas, sino que las mismas llamadas en las mismas regiones ejecutadas, viendo el punto de ese mapa de direcciones ejecutadas acercando el punto en el que no se ejecutaba, terminé encontrando el error en menos de 100 instrucciones de distancia, que comprobaba un valor de un offset y MM8 no actualizado por el error de mod RM, que solo era de agregar el tamaño del do-word estricto. 4. Es de saber lo que estamos haciendo, de buscar el inicio de los valores clave como cargar ZeroCourse B800, y retroceder al punto donde todavía no falla ni se carga, 5. Buscar el último bloque OUT-SB-U-OUT-DX-AL, y ver el mismo punto de ejecución, no solo de CS-IP, sino que el mismo momento, bloque ejecutado para la misma tarea conocida, como reprogramar el controlador de atributos u otra cosa, y buscando el inicio del bloque de la tarea conocida, de limpiar la pantalla en ZeroCourse B800, y ver el punto en el que se desvía por el error. 4. Necesitamos tareas conocidas para depurar comparando las anomalías. 5. Jueves 3. Averigüe la fuente de la HP Elite Desk 800-G1, en lo que tiene que ver los pines. 6. Viernes 4. Papi me ayudó a entender y leer el resto de los pines de la fuente. 7. Sábado 5. Hice los videos para convertir la fuente de 24 pines a 6 pines con un adaptador, y sabiendo que es cada pin punto domingo 6, arreglé todos los valores que hacían push o pop de words o dwords, sea de valores o registros, porque eso no va a ser totalmente portable a todos los modos, como a 64 bits. 7. Traté de encender la computadora sin la línea de 12B de stand-by, pero no se puede. 8. En esta semana estuve más que todo descansando de haber logrado emular bien la INT-10H en una computadora física, en la ThinkPad 390X, y en Vox, en lo que va de lo que he probado. 9. Estuve pensando que necesito hacer generadores para todo, para poder sobrepasar el cansancio de los brazos para trabajar libremente. 10. Que se sienta como un juego. 10. También estuve pensando que necesito que quienes hicieron y entienden las cosas ya hechas, desde matemáticas, hasta todo lo que entiendo, o voy a aprender, hacer alguna vez, son los que tienen que hacerme, y explicarme todo eso, para simplemente avanzar en un estilo externo al mío. 11. Estuve viendo cómo pasar 3D-Rot a JavaScript, explicárselo a Papi en JavaScript, y que me lo explicara diariamente hasta entender cómo funciona. 11. Creo que en la siguiente semana tengo que empezar haciendo videos de inicios de código a hacer, y también en forma de generadores a seguir por rutas hacia agregar cosas para algo específico. 12. Simplemente separar y disfrutar todo para poder navegar como un juego. 13. Hacer eso hasta que sea divertido y basado puramente en código, y visualizar todos los efectos de lo que vamos a lograr hacer. 14. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer? 15. ¿Qué es lo que vamos a lograr hacer?